En una mesa de juego A refugio Sánchez Mota Él siempre empieza una mano Jugando poco a poquito De pronto apuesta a su resto Así se arriesga Cuquito Pregúntenselo al tazajo A Cornelio y el babito Le dicen el rey del pócar Y nunca se hace esperar Con una baraja nueva La vida se ha de rifar Así es Cuco Sánchez Mota Que no se sabe rajar Sostiene cualquier apuesta Aquí y en cualquier lugar Su vicio fue la baraja Desde que estaba chiquillo Cuquito se ha hecho famoso Por generoso y sencillo En Halostock se ha enfrentado Con el terrible palillo El Luis Moya Sacatecas A Las Vegas en Camina Se enfrentará al frijolero A Samuel y la Minina También lo espera Barradas Y el licenciado Medina Por ahí viene el rey del pócar No se pongan a temblar Porque él quiere un mano a mano Y se dispone a ganar Así es Cuco Sánchez Mota Un jugador sin igual Le dicen el rey del pócar Y es todo un profesional ¡Mira la島! ¡Mira la島! ¡Mira la島! Gracias.